Dale Akino, abre una Digo, ah Viene, 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 viene No me jodas El Akino salto y me movio Que hablo, o sea, yo tengo la culpa de caerles Si, gilipollas, porque saltaste y me moviste todo Mis papis pelean, mis papis pelean Miren esto, pum pum Realmente cree que puede esquipar al tanque Hermano, el realmente cree que puede esquipar al tanque Ahora derecha Hermano, realmente cree que hace buenos memes De hermano, realmente cree que es Déjenme hacer esta mierda Me están perdiendo, me están perdiendo ¿Qué mierda? Es el arbolillo, es el arbolillo, tranquis Mátelo, mátelo, mátelo No, no, lo hice bien, ¿cómo lo haces? ¿Cómo lo haces? No, güey, ¿cómo lo hace? Hermano, realmente quería hacerlo Bien, bien, bien Hermano, él realmente quería intentarlo Oye, te salió, te salió Oye Oye